Dios es digno de recibir gloria Dios es digno de recibir gloria La iglesia del amor llena de gloria Donde Dios es digno de toda gloria El gran amor del Padre Cubre a toda esta iglesia El amor del Padre sobreabunda En toda esta iglesia Dios es digno de recibir gloria Dios es digno de recibir gloria La iglesia del amor llena de gloria Donde Dios es digno de toda gloria El gran amor del Padre Cubre a toda esta iglesia El amor del Padre sobreabunda En toda esta iglesia El gran amor del Padre Cubre a toda esta iglesia El amor del Padre sobreabunda En toda esta iglesia En toda esta iglesia En toda esta iglesia En toda esta iglesia En toda esta iglesia